Desde la Liga Nacional de Fútbol Sala os queremos dar la bienvenida a todos los alumnos y las alumnas al campamento educativo Futsal Trample. Va a ser una experiencia maravillosa para todos vosotros donde vais a disfrutar de unas grandísimas instalaciones, unos profesores muy cualificados que os van a enseñar muchísimas habilidades técnicas y tácticas y luego sobre todo un espacio de convivencia donde vais a conocer nuevos amigos y donde vais a vivir experiencias maravillosas. Mucha suerte y disfrutad. Un abrazo.